Corre un accidente, truncó los sueños de un migrante mexicano en el 2022. Llejó a la Unión Americana, pues como todos, en busca de una mejor calidad de vida para él y su familia. Fue atropellado en Filadelfia. Iba a una entrega, porque pues entregaban comida. Pues ya no llegó ni a la entrega. Mi papá era muy bueno, ¿por qué lo lastimó? Yo siento muy feo, mamá, de que lo haya lastimado a mi papá. Porque ahora mi papá ya no va a venir. Eduardo llegó a los Estados Unidos en busca de una mejor vida para él y su familia. Pero todo se truncó cuando una camioneta lo arrolló y murió en Filadelfia, Pensilvania. Ahora su esposa y sus tres hijos, quienes viven en Amanalco de Becerra, Estado de México, piden a las autoridades consulares agilizar los trámites para despedirlo y darle sepultura entre los suyos y justicia para que den con el responsable de su muerte. Ahora mis niños me decían, ¿sabe qué, mamá? Vamos a ser policías, pero nos vamos a ir para allá. Y si no atrapan al que le hizo eso a mi papá, nosotros lo vamos a atrapar. Lo vamos a atrapar para que pague por habernos quitado a nuestro papá. Eduardo partió en septiembre del año pasado a la Unión Americana y aunque su esposa no estuvo de acuerdo, siguió con su camino. Pues mi hija tiene el sueño de, siempre se lo dijo a su papá, de ser maestra. Y este, pues usted le dijo a mi hija, pues por eso me voy hija, para darte estos 10 y salgas adelante. Lamentablemente, pues ahorita sí, es algo complicado porque pues digo, ¿cómo le voy a hacer para darle ese sueño a mi hija? Porque pues son tres. Ahora Valentina tratará de cumplir esos sueños y pagar la deuda que significó el viaje a Estados Unidos por más de 230 mil pesos. Eduardo era alegre, amiguero, le gustaba hacer música y los fines de semana se iba a amenizar fiestas. Entre semana, trabajaba en obras. Ese era su trabajo que tenía aquí, sí trabajaba por ahí en las obras y todo, pero él siempre los sábados era que sí iba a tocar, los días domingos iban, lo jalaban pues a tocar. En su casa, ya está preparada la cruz en el jardín que construyó con sus manos. Están las velas y las sillas para recibirlo. Él era muy alegre, muy alegre, muy contento. Él pues sí tomaba por ahí, pero él era muy alegre.